El próximo 14 de mayo, los creyentes de todas las religiones se unirán espiritualmente en una jornada de prensa, de descanso y obras de caridad para implorar a Dios de ayudar a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Durante la COVID-19 no nos podemos desmoralizar, por ello, el 14 de mayo rechemos todos juntos. Te pregheró para poder abattre estas distancias, esperando así de amarte finalmente a quien tengo al lado. El virus va a ser todos los niños, sin la atención sobre los datos o los muertos, por eso todos los días, 14 días. Chiedemos al Dios de la vida que nos libera de cada pandemia, que nos consola en todo nuestro dolor y que sostenga en todo nuestro esfuerzo. Chiedes a la vida que nosленamos en la vida que nos pasamos al lejos. Pero no puedo entrenar. No puedo entrenar. No puedo entrenar. Pero es que no lo hacemos. El mundo va a tener 14 días. No me haces. El coronavirus es un bien, un malo, un malo, un malo y una mala. No se puede acudir a nadie. No se puede acudir a nadie. Por eso, en esta semana, le damos a la 14 de diciembre. Llegamos todos juntos para sentirnos chiesa, familia y la pandemia. Y le damos. También nos jóvenes podemos renovar la esperanza. Por eso, en este día 14, rezamos juntos por el fin de la pandemia y buscamos ser el sinal de Cristo resucitado a aquellos que sufren directamente con la COVID. ¿Qué nos recuerdan de este tiempo? Las cosas que nos han unido, cristianos, musulmanos y no creadores, la pregüera es una de estas. Entonces, nos vamos juntos este año 14, con coraje y confianza, para preguntar la fin de esta pandemia. El 14 de mayo tenemos de estar todos juntos. Pregamos con fe de todos juntos. La pregüera es la nuestra arma migliore contra el virus. El 14 de mayo, todos creadores de diferentes tradiciones, para pregar, pregar y hacer obras de caridad. La pregüera es la nuestra 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 Gracias.